Música Música Acalifakili konotri, penimochaka Patelani, patelani, patelani Ovalenyo goji elwana, kidoji ya sofana Ovalenyo goji elwana, kidoji ya fuji ujina Ovalenyo goji elwana, kidoji ya penichana He re gabubububiani, limbollodja dina He re ganama bien, limbollodja dina Ni daga dalbili, kimone болadina Ni daga dalbili, kimone bo kufuna Ape gina machonisi, gina machonisi Agane fagile goloti, peni no jaka Agane fagile goloti, peni no jaka Ape gina machonisi, gina machonisi Ape gina machonisi, gina machonisi Abone al contacto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.